Como un padre trabajador que siempre buscó la fórmula para sacar a sus hijos adelante. Así recordó Roxy Prado a su papá quien perdió la vida este jueves tras un accidente en Golfito. Florentino Prado tenía 68 años y era padre de cinco hijos. Y fue una de las víctimas del accidente que se produjo en Sándalo de Puerto Jiménez en Golfito, donde estuvieron involucrados una buseta y una motocicleta. A la vista está, él iba en realidad a seguir su trabajo, sus labores, para seguir trayendo sustento a la casa. Aparte del trabajo que él hacía, digamos, remunerado, iba a fumigar para sembrar maíz, que era lo que él pensaba. Al lugar de los hechos también llegó José Erra, sobrino de Porfirio Erra y Flori Betarroyo, quienes viajaban en la motocicleta a la hora del accidente y quienes también perdieron la vida. Mi tío es una excelente persona, pastor de la Iglesia Nacional de Fincón de Osa, por muchos años. Una persona muy acercada a las cosas de Dios, igual la esposa. Las tres personas eran conocidos y queridos en el pueblo, que hoy se encuentra de luto tras la pérdida de tres vidas en este violento accidente que dejó también dos personas graves en el hospital. Los vecinos bastante conocidos, en el caso de don Porfirio y doña Floribet, ellos eran el pastor evangélico en la Iglesia de Rincón de Osa. Y don Florentino es conocido acá como tinón, es un señor que se dedicaba a las labores agrícolas. Y entonces, por todos conocidos, verdad, muy lamentable la situación que se vive esta mañana, verdad, muy trágica acá en la península de Osa, que suman tres fallecidos más. Una noticia que puso de luto a todo un pueblo, que hoy llora la pérdida de tres vidas. Hay bastante dolor en nuestro corazón y aquí estamos para apoyar a la familia. Ellos fueron pastores de una larga trayectoria. Él es pastor de Rincón, de la Iglesia de Rincón. Y muy conocidos en la zona, como repito, y un hombre pues íntegro, la hermana Floribet, una vez al mes reunía a todas las mujeres de la conferencia y tenían ayunos. Este accidente quedó bajo investigación para determinar las causas. Gracias. Gracias.